Buenas noches compañero, buenas noches. Mi nombre es Francesca Danay Labo Roles, estudiante de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios de la carrera de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente. El tema que escogí para dar la exposición el día de hoy tiene como título Formación de CO2, que es dióxido de carbono, mediada por bicarbonato en ambos lados del ecosistema 2 que lleva como autores a Dimitri Cevela, Joanne Messinger, Jean Nguyen-Dou, Andrea Fantuzzi y a William Rudolf. El curso es de Fisiología Vegetal a cargo del docente Dr. Germán Eber Correa Núñez. El efecto del bicarbonato en el fotosistema 2 nos propone dos mecanismos químicos. Uno es para el lado donador de electrones en el que el bicarbonato mejora y posiblemente regula la oxidación del agua actuando como sector de protones, tal lo cual se disocia en dióxido de carbono y agua. El segundo es para el lado sector de electrones en el que, primero, la reducción de la quinona de control de calidad conduce a la liberación de bicarbonato desde su sitio de unión en el hierro noemo. Dos, el potencial de la quinona, que son los efectores de electrones de quinona primarios y secundarios. Un par de ellos aumenta cuando el bicarbonato se disocia. Los cofactores activos, redos e interacciones de bicarbonato en el fotosistema 2. Los organismos fotosintéticos necesitan dióxido de carbono atmosférico, CO2, como sectores de electrones terminales para almacenar la energía captada por la luz solar, como los carbohidratos ricos en energía. Las cianobacterias, las algas y las plantas superiores también requieren dióxido de carbono en solución en forma de iones de bicarbonato. Dos sitios de interacción de bicarbonato se han considerado con fotosistema 2. Uno en el lado domador de electrones, donde la oxidación del agua se lleva a cabo, y el otro en el lado sector de electrones, que está asociada con la reducción de la quinona. Como vemos acá en las imágenes, en la primera letra, que es la A, primera imagen de A, una molécula de bicarbonato se une en la oscuridad con alta afinidad a la molécula de hierro noemo, que se da entre quinonas en el lado sector del fotosistema 2. Y esto se resuelve en la estructura cristalina. En la imagen B, vemos las condiciones que se dan a medición sin etiquetado. En la imagen C, acá se realiza el etiquetado del medio con el bicarbonato. Ahora está claro que el bicarbonato no es un componente fuertemente unido del complejo que genera oxígeno y suscite petalítico. Sin embargo, se propuso que el bicarbonato móvil fácilmente intercambiable de iones pueden estimular la disorciación del agua mediante la aceptación de los protones. Además, un estudio reciente del fotosistema 2, mutagénesis, apoya el papel del bicarbonato en la vía de protones de salida. Materiales y métodos Tenemos las sustancias químicas y reactivos, donde todas las soluciones madres de bicarbonato se prepararon poco antes de los experimentos en agua desionizada y filtrada. MIGICUM Desprovista de carbono inorgánico El agotamiento de carbono inorgánico en el agua se llevó a cabo mediante un lavado intensivo con nitrógeno en viales seguidos con septum durante 20 a 30 minutos. Preparación de muestras Se prepararon tilacoides aislados a partir de hojas frescas de espinacea oleracealos. La espinaca Los tilacoides se congelaron en el nitrógeno molecular líquido en pequeñas alicotas y se almacenaron a menos 80 grados Celsius, hasta que se dio el respectivo uso. Las tasas de control de la evolución del oxígeno para las preparaciones de tilacoides se dio aproximadamente entre 180 a 200 micromol de oxígeno. Ensayos El TR-MIMS, como dijimos anteriormente, significa espectrometría de masas con entrada de membranas de resolución temporal. Y el bicarbonato etiquetado. Acá nos dice que nuestra configuración del TR-MIMS consistía en un espectrómetro de masas de relación isotópica que está conectada a través de una trampa fría a una sala de entrada de membrana construida internamente de 150 microlitros. Los experimentos se realizaron en presencia o ausencia del sistema sector de electrones artificial. El desprendimiento de gas se controló tras la iluminación con 100 destellos que vemos acá en el panel A y el panel C y 500 destellos de xenón de saturación en el panel B y D. Las trazas de evolución de oxígeno como vemos acá en A y B y C y D se midieron simultáneamente en la masa carga de 32 y 44 después de la adición de un milímetro de hidróleo de sodio y el trióxido de carbono con etiquetado. Y la posterior desglasificación de la muestra durante 20 a 30 minutos para alcanzar una línea base estable. Resultados. Seguimos con los resultados. Como era de esperar, el nivel de oxígeno de producción fue mucho más alta en presencia de los sectores de electrones. Que estas son las líneas negras que se ven en frente acá. Sin embargo, en la figura B, como vemos, la muestra del oxígeno de evolución alcanzaron una meseta de aproximadamente 300 destellos y después, como se ve en la imagen, cayó. Por 100 destellos en la presencia de los sectores de electrones en el panel A, la traza negra, es diferente a comparación con la traza obtenida en ausencia de los sectores. Que esto es la traza gris. Para continuar aún más esta asignación y registrar selectivamente la evolución del dióxido de carbono del lado donante de electrones, se agregará el bicarbonato etiquetado 13, donde este enfoque se basa en el supuesto de que el bicarbonato con etiquetado 12 al hierro nuevo no se intercambia significativamente con el bicarbonato etiquetado 13. Que esto no se da dentro del tiempo de incubación de 20 a 30 minutos después de su adición al medio. En discusión, los resultados de este estudio proporcionan una fuerte evidencia de dos mecanismos separados por la formación de dióxido de carbono que está inducida por la luz por el fotosistema 2. Uno de ellos está involucrando en el bicarbonato móvil que está en el bloque y el otro bicarbonato firmemente unido que está ligeramente intercambiable. La liberación del dióxido de carbono del lado del donante se correlaciona estrechamente con la evolución del oxígeno en términos tanto de su tasa como de su extensión relativa. El dióxido de carbono atribuido al bicarbonato liberado del lado sector del fotosistema 2 se observó cuando se eliminaron los tilacoides, lo que apoya la hipótesis de que las quinonas reducidas disminuyen la afinidad de unión del bicarbonato en el hierro nuevo. Primero, cuando el sistema sector estaba ausente, 100 destellos eran más que suficientes para reducir quinona A en un electrón y la quinona B, que son en dos electrones, y el conjunto de plastocinona. La cantidad significativa del dióxido de carbono liberado en la oscuridad después del tren de destellos podría reflejar, por ejemplo, primero tenemos la presencia de quinona que se sabe que desencadena la liberación del bicarbonato. Segundo, la presencia de otras formas reducidas de quinona, tenemos las quinonas B, el dihidrógeno, y el grupo de plastocinona y el dihidrógeno, completamente reducido, todos los cuales pueden equilibrarse con la quinona A y que podría resultar en la disociación del bicarbonato. Por último, tenemos una conclusión donde obtenemos que los datos demuestran una segunda fase cinética de liberación del dióxido de carbono, que se correlaciona estrechamente con la evolución de oxígeno y por lo tanto se asigna al bicarbonato. Los efectos secundarios del donante y del aceptor se pueden racionalizar en términos de mecanismos reguladores en los que el aceptor de electrones terminales, el dióxido de carbono en forma de bicarbonato, influye en la función del fotosistema 2. La disminución de la concentración del dióxido de carbono dará como resultado una disminución de las concentraciones de iones de bicarbonato, lo que tendrá un efecto inmediato sobre la función del lado del donante si no hay otros efectores de protones presentes. Aunque se han reportado indicios de que los efectos del bicarbonato están presentes en plantas y células de algas verdes, se requieren más experimentos con el CR-MIMS, como sabemos que es la espectrometría de masas con entrada de membranas de resolución temporal, y ensayos de fluorescencia simultáneos para determinar los aspectos mecanicistas. Gracias. 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 Gracias.